entre los municipios de Gigante y Garzón, que claramente favorecerá el desarrollo turístico de la región. ¿Cuántos empleos va a generar este proyecto? Bueno, estamos estimando que en el pico máximo de actividad podríamos llegar a tener casi 3.000 empleos. Obviamente, pues se irán haciendo un incremento gradual de la plantilla hasta este pico y posteriormente, gradualmente, pues se irá reduciendo. Pero estimamos que unos 3.000 empleos pueden generarse durante la construcción del proyecto. Bueno, además de este proyecto, se están construyendo en el país o pensando en construir una gran cantidad de centrales hidroeléctricas. Entre ellas, una de las más mencionadas ha sido la famosa hidroitango. ¿Hay cama para tanta gente? Bueno, realmente estos cuatro grandes proyectos, Quimbo, Portecuatro, Sogamos y Pescado Hidroitango, son fruto de la subasta que comentamos anteriormente, Paola. En el año 2008 se hizo esta subasta, esos 9.000 gigavatios hora de energía firme, se respalda en estos cuatro proyectos y pensemos que hoy el mercado colombiano demanda 55.000 gigavatios hora de energía, pero en el año 2018-2020 se van a demandar casi 80.000 gigavatios hora de energía. Se espera un crecimiento del 3,5% y el 4% anual continuo, por lo tanto, se requieren de estos grandes proyectos de infraestructura para poder preparar, para poder atender esta demanda y tener la garantía de suministro en estos años. Pensemos, Paola, que estos proyectos tardan cuatro o cinco años en construirse. Por lo tanto, si estamos ya en el año 2010, cuatro o cinco años de construcción nos pone proyectos en el año 2015, así que sí son necesarios estos proyectos y sí, pues la demanda lo requiere. Ya, este crecimiento de la demanda de energía se hizo con un estimativo de un crecimiento de la economía, ¿de cuánto? No sabría exactamente cuáles son las estimaciones, pero básicamente esto se corresponde con el escenario de crecimiento medio de la UFME, la Unidad Plana de Minas de Energética, es la que realiza todas estas proyecciones de planeamiento, y por darte algún dato, por ejemplo, en el año 2009, que se demandaron aproximadamente estos 55.000 gigavatios hora de energía, se situaron incluso en el escenario alto de crecimiento de la UFME con valores cercanos al 4%. Es muy probable que si en el país se siguen desarrollando proyectos mineros, si se siguen desarrollando proyectos de infraestructura, como están anunciados y están licitados, el crecimiento económico del país puede llegar a valores cercanos al 3-4%, y por lo tanto, estos proyectos van a ser absolutamente necesarios para garantizar el suministro de energía eléctrica. ¿Qué va a pasar entonces con los precios de la energía? Bueno, el precio de la energía, pensemos que estos cuatro grandes proyectos son proyectos hidráulicos, por lo tanto, estamos hablando de energía renovable en su origen, no tienen costes variables asociados, y por lo tanto, en la medida en que se desarrollen, los modelos pronostican precios muy estables en los valores de la energía, fruto del origen hidráulico del abastecimiento de la demanda energética en Colombia. Claro, aún así hemos visto que en los últimos meses, años, hemos tenido un incremento importante en los precios de la energía, precisamente en Colombia. Bueno, la tarifa de energía eléctrica es la suma de varias componentes, no solamente es el valor de generar la energía, sino está también transmitirla, está distribuirla, está comercializarla, por lo tanto, la tarifa es la suma de varios componentes. Y recientemente, pues el gobierno ha estado anunciando la posibilidad de un desmonte gradual de lo que es el 20% que hoy tiene la tarifa de energía. Hay que pensar que el coste del kilovatio hora hoy, pues está con un sobrecoste importante derivado de este 20%, que lo que hace es subsidiar de alguna forma a lo que son los estratos 1 y 2. Claro, precisamente ustedes ya tienen un cálculo de cuál podría ser el impacto de ese desmonte de los subsidios para el estrato 2 y 3. En estos momentos lo que hay es como un déficit general de aportes frente a lo que se está subsidiando. Y lo que se está hablando es que puede ser un valor cercano a los 3 billones de pesos. También ha dicho el gobierno, y precisamente tiene que ver con eso, por supuesto, la posibilidad de disminuir los costos de energía para los exportadores. ¿Cuánto puede pesar dentro de los costos de los exportadores, precisamente, los cargos por energía? Lo que yo he entendido es que esta disminución va por eliminar el impuesto, el 20% de contribución que paga el sector industrial y los sectores, el estrato 5 y 6, para subsidiar los estratos 1 y 2. Por ahí es por donde creo que se ha enfocado el valor de los exportadores, en el desmonte gradual o en el desmonte de esta contribución del 20%. Es correcto, pues, doctor Lucio Rubio, gerente general de MGESA, empresa que va a invertir 837 millones de dólares en la hidroeléctrica del Quimbo, una hidroeléctrica que, como decíamos, pues va a ser a orillas del río Magdalena, en el departamento del Huila, que va a contribuir con muy buena parte de la generación eléctrica del país. Pues muchas gracias por haber estado aquí en una de negocios. Estaremos pendientes del desarrollo y de la construcción de este importante proyecto hidroeléctrico. Y a usted, bueno, felicitaciones. Pues muchísimas gracias. Y de nuestra parte también, pues, satisfechos y contentos conseguir y poder desarrollar nuestro plan de inversiones en Colombia y poder seguir manteniendo, pues, esta posición que tenemos en el mercado eléctrico colombiano, pero sobre todo, pues, entrar y seguir contribuyendo, pues, al desarrollo de, en este caso, la región del Guila y, en este caso, también del país. Muchísimas gracias, Paolo, y un saludo fuerte para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Gracias.